Bienvenidos a un nuevo video de Coding Graph. Últimamente estamos hablando sobre el tema de las estafas, particularmente en Latinoamérica y en Costa Rica. Y hace unos momentos me llegó este mensaje de un correo, el cual indica que yo tengo un paquete en un almacén, pero no ha podido ser entregado debido a que la información de la dirección es incompleta. Esto es un método de estafa muy común, el cual envían de forma masiva mensajes para que alguien que realmente está esperando un paquete crea que es un mensaje real, que es un mensaje verdadero. Este enlace de aquí no corresponde al de correos de Costa Rica. Observen que dice correo C-A-D-D-S-X-X-TOP-C-R. Si yo quiero abrir este enlace en la computadora, no funciona. ¿Saben por qué? Porque no está hecho para funcionar desde una computadora tipo laptop o de escritorio, pero sí para que funcione dentro de un celular. Por lo tanto, voy a compartir la pantalla de mi celular y voy a darle clic al enlace para que hagamos la prueba. Estoy aquí de forma segura utilizando un navegador. Hago un preview y observo que ahí está una página web, que es una copia de correos de Costa Rica, en donde entregan o muestran un código del paquete para rastrear el cual es falso y le piden que usted actualice sus datos debido a que la dirección entrega no es clara, su paquete no se entrega y le van a pedir los datos. No los dé. Es una estafa. Ya es tiempo en que la ciudadanía deje de caer de manera tan fácil en este tipo de métodos. Dude, verifique y si quiere tener mayor información, entonces llame de forma directa a correos de Costa Rica, al banco que usted está teniendo sus relaciones comerciales o a cualquier institución de forma directa. Muchas veces es mejor ir a la sucursal o de manera presencial que estar haciendo este tipo de trámites en línea. Pero para que sepan, esto es otro tipo de estafa que está ocurriendo en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!